¿Qué tal? Estoy en Suiza y fui a un supermercado y encontré algo bastante bizarro y lo voy a probar acá con ustedes porque vi que estos hacen tiktok. Esto dice que es mate y como verán hay como un gaucho de dibujo, o sea que flashean que es mate argentino esto. Hay uno que dice mate solo, supongamos que es como el más mate original. Después tenés mate con menta y mate con ginger. Uy, ok, vamos con el mate original en Suiza, a ver qué creen que es el mate en Suiza. Ya frío raro todo, raro todo. Boludo, no tiene gusto a mate, pero frío. Es rarísimo. Pará. Mirá, pruébalo, vení. Ya no es tan simple honesto. Mate y menta. Bueno, en realidad ¿por qué va a ser tan raro? Ahí está. Tiene mucho gas esto. Bueno, el gaucho, ¿eh? Es un gaucho un poco italiano, ¿no? La guarda, la guarda. Diciste el pañuelito y el... Ese juntaba un poco. Es feo como la mierda esto, ¿eh? Bueno. Pará, no es tan feo. O sea, estoy impactada de este producto. ¿Compramos para llevar? Empieza muy feo, dale dos tragos, dale una oportunidad. Y este es mate y ginger. Vamos a ver. Dale otro trago. Ella insistía. La perra sigue y sigue. Va. Vamos con... Este para mí es el más polémico de todos, podríamos decir. A ver. Este es feo. Con gas. Pero voy a... Voy a... ¿Qué no es tan feo? ¿Sí? Pero es fuerte. Al segundo trago es como que mejor a todos. Probé este. Te iba a decir una cosa de... Te iba a cagar el... ¿Qué ibas a decir? Decilo así la demás. Te pasas seguido, que al principio te parece feo. Chau. Todo buenísimo. Te iba a decir... Te iba a decir...